Bien Santiago, y también por supuesto puede haber alguien que le interesan los negros y Tres Cruces también tiene ahí para ofrecerles algo, contanos de la oferta de lo que van a ser los negros. Sí, como bien decís Marcelo, obviamente somos más conocidos por el Colorado, pero estamos muy orgullosos de lo que venimos logrando en la variedad negra y bueno, la torada negra de este año es un fiel reflejo de eso, hay algunos productos realmente de punta. Les voy a presentar algunos de ellos. En este caso el primer toro que estamos viendo es el Corral 5, el RP002, apodado Sansón. Él es producto de una madre, línea origen La Sultana, línea Messi, con un padre de repaso que tenía La Sultana allá en Salta, un hijo de picante. La verdad que este toro desde que su destete siempre nos impresionó, con unos datos impresionantes, solo 27 kilos al nacer y un desarrollo posterior que fue imponente. Bueno, y ustedes pueden ver en el video y apreciar toda la musculatura y la estructura ósea y el arco costal que tiene el toro, la verdad es impresionante. En ese frente con tanta clase que también pueden ver. Este toro además tiene 47 centímetros de circunferencia escrotal. Fue un participante de la prueba de RFI el año pasado y tuvo un desempeño muy destacado, ubicándose entre los primeros 5 o 6 toros. Y bueno, como les decía, resaltar su facilidad de parto y su excelente musculatura, lo cual obviamente no es fácil de encontrar en un solo animal. Siguiendo con los toros negros, nos vamos al corral 17, precisamente al 17A. Ahí tenemos al RP1084, Melincué. Él es un hijo de Maguida, un toro de corral de guardia que utilizamos hace unos años con excelentes resultados. Tiene una madre, Mr. Brangu 7617, que a su vez es la madre de Felipe, es un toro padre del cual vamos a hablar ahora en breve porque tiene hijos también muy importantes en el remate. Volviendo a Melincué, que es el toro que están viendo en este momento, bueno, poco para agregar si ya están viendo el video, la verdad que hace usamiento, mucha clase, mucho volumen corporal, excelente circunferencia como la gran mayoría de los toros de este remate. Y bueno, solo dos años y medio, por lo cual todavía algo de desarrollo por delante. Una línea inferior con bastante corrección, un prepucio bien fino, así que creemos que un toro que también puede ser importante. Después tenemos en el corral 18A, este toro que aparece en pantalla en este momento, apodado Lorenzo. Él es el RP1076. Un hijo de Lambaré en la 7291, una de las donantes negras más importantes que tenemos en Tres Cruces. Ella es línea fronterizo, en madre laurel. También es una vaca que siempre ha generado productos realmente importantes, tanto para los remates como también en exposiciones. Un padre también con muchas características deseables por todos. Combinar ese usamiento con todo ese hueso y ese volumen no es fácil. Tal vez es algo que repetimos en más de un animal, pero es algo que vemos con mucha frecuencia en la torada de este año. Y por último, para cerrar con los toros negros, les quería contar sobre estos hijos de Felipe. Hay tres hijos de Felipe realmente muy destacados en el remate, que los van a ir viendo ahora mientras los vamos mencionando. Felipe, como les decía hoy, es un hijo de Facundo en la 76-17 de Mr. Brangus. O sea, Felipe tiene la misma madre que Melincué, el toro Mahuida que vimos hace un ratito. Felipe es un toro que se reservó para padre en Tres Cruces y la verdad que su producción ha sido excelente. Estos hijos de él son todos cola de aparición, digamos, son todos nacimientos de otoño del 21, por lo cual recién están por cumplir los dos años y medio, todavía no han cumplido los dos años y medio. La verdad que la producción de Felipe no ha tenido nada que envidiarle a los toros de punta de inseminación o a los productos de transferencia. El impacto que ha hecho en servicio natural sobre las madres de plantel ha sido altísimo. Estos tres hijos son solamente un ejemplo. También hay alguna hembra hija de él que vamos a ver más adelante. En este caso tenemos al 17B, Florencio, RP1186, que es el toro que empezó para ser primero mientras yo comentaba. Y bueno, después están también los que estamos viendo ahora, que son el 20A y 20B, Fausto y Fidel, 1174 y 1176. La verdad que toros con muchísima costilla, mucha clase y bueno, también excelentes desarrollos para la edad que tienen.